Hola que tal amigos del canal, el día de hoy me encuentro desde Lomas del Real en Altamira y vine a conocer porque no conocía a pesar de estar aquí muy cercas lo que son las salineras y es que la gente de aquí hace una cooperativa y le tienen para producir lo que es la sal todos conocemos lo que es la sal de mesa, lo que le ponemos a los alimentos pero de donde viene la sal, se han preguntado eso alguna vez, yo tengo la curiosidad y es por eso que en este día me vi la tarea de venir aquí a Lomas del Real y conocer una marca que está super chida que se llama Mar y Sol y yo les invito para que cuando ustedes la vean en cualquier centro comercial, en cualquier tienda, en cualquier lugar Mar y Sol es un producto 100% tamaulifeco y es de aquí de Altamira y les invito para que ustedes conozcan más acerca de ello, les voy a dejar aquí abajo algunos links alguna dirección de la página de Facebook para que ustedes la busquen también y conozcan más de esta marca, pero ¿cómo se hace la sal Mar y Sol? Mar y Sol es una marca de sal que se origina en Lomas del Real en Altamira Lomas del Real con apenas 2.000 habitantes es una localidad rural de apenas 32 hectáreas donde además de la pesca, su mayor actividad comercial es la extracción de sal de mesa aquí es donde artesanalmente en las marismas, luego de un cuidadoso y arduo proceso natural los charqueros con imperante paciencia esperan la evaporación del agua y al calor del sol la granulación de este importante sazonador de alimentos Mar y Sol se distingue de otras marcas por no usar conservadores ni químicos lo cual lo hace benéfica para aquellos que padezcan alguna enfermedad donde el sodio incomode su salud actualmente se encuentra con la versión refinada y granulada esta última especial para chef y alta gastronomía el agua se toma de allá desde un río que está allá a un brazo el río que se llama la laguna el río, no no, el río Barberena es un río de allí, hay una bomba esa bomba en la que van suministrando a todos estos cuadros que ves aquí ¿toda esta es agua que viene del mar? que viene del mar, es agua salada está a un grado, está a un grado de salinidad ok, ajá entonces este, de ahí, los charqueros, los que la producen realmente va ellos la bombean, aquí un canal que tienen y ahí del río, la bombean a ese canal y de ese canal, este, abren con puertas y las pasan aquí a estos cuadros o tiras, que le llaman algunos que tienen tiras más grandes entra el agua del mar a través de ese brazo luego pasa, hay seis cuadros aquí que son los que yo estoy viendo sí, los cuadros, entonces el mismo agua ya están preparados, listos para que se les... del proceso ok, entonces la misma agua pasa por un cuadro luego por otro, luego por otro exactamente wow, entonces... va pasando dependiendo del grado ah, ok mirando a los 22 o 24 grados ajá cada cuadro ajá va pasando a los cuadros que están vacíos ahora, ¿cómo se pasa? veo que aquí hay canalitos sí, hay compuertas hay compuertas hay compuertas hay compuertas de madera todo es rústico ajá se abran, van abriendo las compuertas se comunican cada cuadro entonces van a ir pasando a cada cuadro a través de esas compuertas todo es rústico o sea, no está industrializado ajá entonces son unas compuertas de madera y todo está comunicado a los 6 y van pasando y se va llenando de agua ajá y a tal grado se va cambiando hasta que se vaya formando la sal que se hace a través de la evaporación ah, ok entonces el proceso debe haber pues sol principalmente el sol y si llueve nos afecta en la producción wow no sabía eso eso son los principales eso es en tiempos de huracanes de lluvia no se puede trabajar no se puede trabajar y realmente pues el marismero pierde ahí ajá, ok ¿cómo se le llama? marismero sí, el marismero marismero es una palabra que vamos a... el que maneja los charcos el que maneja los charcos oh, no sabía esa palabra ¿qué tienes antes eso? ¿qué tienes antes conocer cosas mucho de cultura que a veces desconocemos y qué padre es estar aquí para conocer así es el nombre de aquí ajá el lomo de real así se le conoce se le conoce el charquero del marismero porque esas son las marismas tengo entendido, ¿no? exactamente que son las marismas las que tenemos aquí enfrente entonces trabajan la sal y así va ajá realmente así lo conocemos aquí va en el lomo de real ok municipio de Altamira así lo conocemos desde bueno, desde mi niñez que tengo uso de razón así siempre has trabajado en lo... bueno, has conocido desde el chico el proceso sí ah, ok en esto de la... ah, wow los pioneros ah, sí en cuanto en el tratamiento de la sal wow qué interesante la verdad este, bueno ya pasa el proceso son seis cuadros ¿qué pasa cuando pasa como me imagino así como que un niño en primaria, ¿no? primero, segundo, tercero cuarto, quinto sexto cuando se gradúa sexto ya se gradúa la... los seis cuadros que pasan a... 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 a 24 grados ahora vamos a esperar que... ajá que... que agarren más sol ¿sí? ajá entonces el agua se va a empezar a hacer como roja ajá cada vez es algunos compañeros dicen ay, ¿qué le echan ahí? ajá le echan algún químico no se está concentrando ya más ajá ok, ok ya se está a través del... ajá los rayos solares se va concentrando ajá por eso se pone el agua roja, roja ajá es natural todo o sea, el proceso es a través del viento le ayuda al viento también ajá y el sol principalmente que es el que va a evaporar el agua de mar y la tierra entonces la sal completamente es un proceso que no hay ningún químico ninguna intervención humana este este ajá este proceso es muy noble es un proceso natural mucha gente no conoce ajá y compra sal de mesa la que nos vende normalmente en cualquier centro comercial es una sal realmente que ya tiene adictivos ajá ya más este justificados que que si le o le quita propiedades ajá porque esta sal realmente tiene propiedades naturales totalmente oligolamentos ajá como es el magnesio el potasio ajá esta sal la tiene por eso muchos doctores recomiendan a la gente que está enferma de hipertensión de 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 los riñones sal de mar porque está limpia no está procesada ajá y realmente la gente lo que debe de comer hasta los jóvenes a los que no están enfermos también deben de comer esta sal en sus alimentos porque ajá porque es una sal realmente natural wow entonces que interesante es amigos amigas que están viendo este video que puedan ustedes siempre pues consumir algo natural y pueden tener la garantía de que la marca Marisol de Altamira Tamaulipas pues está encantado desde hoy de conocer esta marca pero también de saber que es un proceso 100% natural así que artesanal todo es artesanal después que se ya pasó al sexto cuadro eh que se hace que más que más viene pues ya ya de que se haya formado se va a empezar a formar una capa de pues de sal ya ajá ok ya la que sal como la veo ya empieza se hace un grano ajá entonces ya lo que sigue pues es 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 recolectarla sacarla rasparla le llaman raspar y luego la juntan ajá los toncitos ajá de sal y después se saca con carretillo y pal ajá toda esa mano esa mano todo es manual wow por qué porque el cuadro lo puedes dañar si metes un equipo o algo ajá puedes dañar el cuadro entonces no tiene que ser con un debido cuidado con el tabla para no dañarlo y pasar por ahí las carretillas ajá ok ok y ya sacan hacia el lado hacia el postal ajá ajá y ya después se transporta cada cuadro te puede promocionar 60 toneladas wow y hay otros que son más grandes que te promocionan hasta 100 90 toneladas ajá unas montañas de sal ya es cuando me imagino lo han llevado ya lo van amontonando apilando ajá para cenar ajá para allá después sacarlo venderlo a los clientes ya los clientes transportes que vienen ok se llevan camiones de sal wow que interesante también se vende por ahora si por ajá a granel ah ok a granel la granela de 50 kilos ah ok de lavarla se vende sin lavarla ah ok ya sea uso industrial para los animales los banaderos ajá también y todo ello y este y realmente este tiene ajá también uso pues este para personas ajá aquí la gente ha consumido desde siempre ajá ha cocinado con sal el pescado frijoles todo con la sal aquí natural desde que wow desde tiempos antaños y otros también nos dimos la tarea de mandarla analizar en un laboratorio químico ajá y la motel nos dijo que si es consumible para el ser humano wow no tiene ningún y con la norma está adentro todo se verificó y está adentro todos los parámetros entonces además de todo ello trae un proceso de certificación que es lo que estoy entendiendo un proceso de certificación en los alimentos que puede ser apto para todas las personas y sobre todo que puede ayudar a la gente a comer a consumir un recurso 100% natural y que es tamoblipeco que es hecho aquí en altamira fíjense nada más que extraordinario estoy aprendiendo muchísimo de las cosas de aquí desde congregación lomas del real es más antiguo que altamira y tan pico y madero si verdad he escuchado eso si de hecho que ajá aquí siempre se ha producido la sal desde mucho tiempo desde antes no era lo que abastecía altamira wow ahí se llevó a levantar altamira levantó altamira wow que interesante eso aquí la ganadería aquí había de todo y más que nada la sal que siempre ha sido como algo como la punta de lanza en las actividades económicas no aquí lo importante para altamira fue muy importante el lomas porque ella abasteció ella proyó al 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 altamira wow que interesante conocer todo ello que que la verdad realmente no sabía y que bueno al conocer la marca solimar y poder este hablar un poquito aquí con los que lo producen los que lo hacen conocer todo este proceso es fascinante a veces nos preguntamos cómo es que llega la sal a nuestras mesas a nuestros alimentos pues es todo un proceso artesanal ya nos dimos cuenta aquí qué es lo que sucede qué es lo que pasa desde el brazo del mar este las marismas cómo están los los charcos los charqueros que le llaman este todo el proceso que tienen que hacer y es mucho trabajo me imagino que sí denle intenso es duro muy intenso es un trabajo pesado denle pulgar arriba compartan con los amigos díganme en los comentarios si quieren que haga un video trabajando un día en las marismas y voy a invitar acá para que me pongan a trabajar estaría chido estaría chido sé que es un trabajo pesado un trabajo difícil pero estaría bien un vlog trabajando un día trabajando en las marismas haciendo sal si hay que venir a trabajar muchos se dicen no, ya no regreso ya no regreso vamos a ver si tengo la prueba de fuego trabajar en la donde se hace la sal guau está interesante pero si tienes un trabajo y si quieres venir a trabajar te sirve como ejercicio ah, ok así todos los que hacen crossfit y eso van a sí aquí es una actividad muy física donde requiere mucha energía mucha fuerza a los del crossfit a los de todo que quieran de gimnasio sí, sí, sí aquí sí van a ser buen cuerpo wow van a ser brazo bíceps, tríceps pierna todo todo, todo sí, sí, sí wow eso es lo que veo que el sol está intenso como se cuenta y que bueno fíjense nada más aquí alrededor aquí alrededor vaya así que es se ve que es trabajo se ve que es intenso wow qué chido el manorama pues es muy agradable o sea la visita para las personas que visitan es muy bonito pero para los trabajadores pues es pesado claro pero yo creo que pues realmente es bonito es bonito el trabajar en las marismas el trabajar en la salva la gente que lo sabe trabajar mi respeto va claro no, ellos también trabajo yo también lo he trabajado va y mi respeto es un trabajo muy duro sí pero es algo una experiencia muy bonita trabajar y saber que es de nuestra propia tierra claro una 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 elaborar sal no es fácil va ajá pero el que sabe hacerla mi respeto es para todos los charqueros los marineros va los que operan aquí sí 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 claro desde su niñez sus padres los enseñaron ajá y yo les daría un fuerte pausa a ellos wow la verdad sí que se la rifan como dice por acá y como es un poquito el fragmento ahí en la en la biblia en mateo 5.13 ajá ellos claro como lo dice Dios vosotros soy la sal de la tierra interesante yo los pongo ese nombre a los charqueros porque ellos son los que le hacen la sal y del trabajo sí claro sí es ardo el mismo Dios se lo está diciendo a ellos claro vosotros soy la sal de la tierra ellos son los que están haciendo la sal la sal y pues Dios lo está diciendo y claro los bendecimos a ellos realmente es un trabajo que ardo intenso y yo yo la verdad estoy me siento orgulloso de pertenecer de pertenecer aquí claro y de conocer a mucha gente aquí que es muy trabajadora que se esfuerza claro por sacar a su familia adelante claro 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 y bueno que padre conocer que bueno aquí en Altamira parte de algo de una tradición ya de muchos años el sacar la sal el trabajar en ello y pues les recuerdo comprar Mar y Sol una marca 100% de Altamira de Tamaulipas y donde ustedes pueden también bueno de aquí de las salineras conocer y saber que van a apoyar solamente manos trabajadoras manos altamirenses manos tamoripecas y sobre todo que apoyen la economía de aquí de la 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 trabajo bastante arduitánico para llevar hasta sus mesas todo el sabor y toda la energía y todas las propiedades de Mar y Sol así que les invito para que vean en Facebook la página busquenla y comparten a mis amigos también y díganle a todo mundo que Mar y Sol es sal artesanal y natural que es lo mejor que podemos encontrar en esta sal también es algo que necesitamos el humano necesita 3 gramos diarios de sal ah que interesante con eso y mucha gente luego relaciona que la sal es mala no el cuerpo necesita esos minerales si claro pero lo malo de uno y me incluyo es que usamos es que usamos productos que tienen sodio como en el caso del refresco tiene sodio si 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 la capson tiene sodio muchos muchos productos tienen sodio y luego le agregamos más sal a los alimentos y eso es lo que nos hace realmente daño si no terminamos consumiendo no se cuantas cucharadas al día realmente debemos de empezar a consumir comida orgánica ajá y cocinar con cosas con con productos orgánicos y así beneficiarnos de nuestro cuerpo ok muy bien excelente bueno hasta aquí el video de hoy nos da gusto que haya con nosotros visto este vlog les invito para conocer mar y sol una sal orgánica una sal natural una sal extraordinaria que puede llevar hasta sus mesas así que bueno gracias este osvaldo osvaldo y omar gracias osvaldo y omar por este permitimos conocer aquí un poquito más de esta cultura en lomas del real gracias a ustedes y pues estamos muy contentos de que venido a ver el proceso claro y más que nada pues dar a conocer la marca de mar y sol mar y sol una marca para todo la gente nos vemos en un próximo vlog hasta la próxima soy Claudio Casucro digues denle pulgar arriba comparten con tus amigos y ya saben denle mucho cariño a este video porque hay mucho más en este canal nos vemos hasta la próxima bye bye